Hola mis amigos, Dios los bendiga. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en 1 Corintios 13, verso 4, que habla del amor. Búsquelo, es muy importante. El amor. El amor en nosotros manifiesto. Dios manifiesta en nuestra vida amor. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo van a ser los frutos? Primeramente es paciente. Es bondadoso. Es humilde. No es engreído, no es creído, no se las cree. El amor no se alegra del prójimo, que le vaya mal. El amor. El amor de Dios en nuestras vidas se manifiesta con verdad. No es iracundo. No es pleitero. El amor se manifiesta en prudencia. El amor se manifiesta en bondad. El amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. No traicionar, no hacer nada indebido, nada que perjudique al otro. Eso es el amor de Dios. Es hermoso entender que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas de esa manera. Entonces, cada día tenemos que ir perfeccionando el amor de Dios en nuestras vidas, tratando de ser pacientes, tratando de ser bondadosos, tratando de ser pasivos, tratando de ser gente de buen corazón, amable, tratando de respetar al otro, tratando cada día de reflejar así el amor de Dios. Así que es larga la palabra, pero yo quiero dejarte estos versículos solamente. Es necesario que reflejemos el amor de Dios, que realmente ellos miren y en el que está a tu lado miren que hay algo distinto. Refleja paz, bondad, amor. Así que esta es la palabra que quería dejarte y ojalá puedas decir yo quiero esas virtudes para mi corazón, para poder de una forma reflejar al otro el amor de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.